Esta historia comienza en una fábrica de maniquíes o algo así. Aquí podemos ver a este señor haciendo una videollamada con su hijo. Este le comenta que su madre últimamente está muy extraña, ya que a veces habla sola y se esconde de él. El hombre le dice que no se preocupe, que dentro de una hora llegará a casa y solucionará el asunto. Spoiler, ni siquiera va a volver. Pasamos a ver a esta mujer, la cual también trabaja en la fábrica. Ella está a punto de retirarse del sitio, así que mientras da la última inspección de la noche, logra ver una sombra en uno de los cuartos. Como no sabe si su vista le está jugando alguna mala pasada, comienza a prender y apagar la luz. Apaga, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, decide comunicarle la situación al dueño, aunque le dice que se deje de mamadas y que se vaya a su casa. Cuando el tipo por fin termina sus labores y decide retirarse del sitio, se topa de frente con la madre esta y al cortarse la luz de forma momentánea, la criatura se acerca unos metros hacia él. El tipo se percata que si hay luz, la criatura no puede moverse, así que aprovecha esta ventaja para correr hasta su oficina, tomar un bate para defenderse y entonces... Ah no, olvídenlo, ya le cargó la chingada. Pasamos a ver a la familia del muertito. Su hijito, de nombre Martin, quien es el mismo niño con el que hacía la videollamada, escucha como su madre tiene una charla con alguien y al levantarse, se da cuenta que está hablando sola con la oscuridad y que simplemente en ese lugar no había nadie más. ¿O si lo había? Debido a la impresión por aquella escena, el chico busca ayuda con los servicios de su escuela, por lo que se ven obligados a contactar a la media hermana del chico, o sea esta chica llamada Rebecca, la cual llega a recogerlo junto con su novio de nombre Brett. Es aquí donde se nos revela que la madre de los chicos, en realidad padece cierto grado de esquizofrenia y depresión, y eso mismo la lleva a ver y platicar con personas que realmente no existen. Su enfermedad ha avanzado hasta tal punto que incluso le ha puesto nombre a su amiga imaginaria más recurrente, la cual ha sido bautizada como Diana, y de la cual ambos hermanos tienen conocimiento, esto debido a que Rebecca se fue de la casa por esa misma razón. O sea que básicamente ya no soportaba la locura de su madre, y por eso decidió largarse. Como la madre está actuando peor cada día, esto debido a que no quiere tomar sus medicamentos para sus padecimientos mentales, Rebecca decide aplicarle la de matanga dijo la changa, y llevarse consigo a su hermanito hasta que la mujer le baje su paranoia. El novio de la chica no está muy de acuerdo con esta decisión, y como nadie le había pedido su opinión, le dice que mejor se abra la chingada, y deje de estar molestando, así que procede a correrlo del departamento. Luego de cenar unos sándwiches y platicar un momento, los hermanos se van a dormir. Resulta que por la madrugada, la energía eléctrica comienza a dar bajones, y cuando la chica despierta, ve a su hermanito haciendo algo raro en el piso. Gracias a un anuncio luminoso, se da cuenta que dicha figura se desvanece cuando entra en contacto con alguna luz, y se revela cuando hay obscuridad completa. Una escena más de esas y me orinaré encima. La chica comienza a buscar a su hermano, y lo encuentra dormido en la bañera con una linterna por si las moscas, y a pesar que después de dicha experiencia, yo estaría más o menos así, ella se queda bastante tranquila. Al día siguiente, la mujer de servicios escolares llega a casa de Rebeca, para llevarse a Martin, ya que legalmente, no puede tenerlo viviendo ahí. Mientras la chica recoge algunas prendas del suelo, se da cuenta que en el piso habían marcas de uñas, las cuales habían tallado la palabra Dayana, e inmediatamente pasamos a ver un recuerdo. Resulta que cuando Rebeca era niña, una figura extraña le roba un dibujo que estaba realizando, y luego de recuperarlo, nota que ahora aparece una figura dibujada, en color negro, con el nombre Dayana señalándola. La chica llama a su novio y le pide ayuda, y a pesar de que una noche antes lo había corrido de su departamento, este acaba accediendo porque es estúpido. Los chicos llegan a casa de la madre, y al más puro estilo de Scooby-Doo, deciden separarse. La chica encuentra una extraña fotografía, donde aparece su madre cuando era joven, junto a otra mujer, de aspecto extraño y oscuro. La chica sigue buscando, y encuentra una caja con varias fotografías y una cinta de voz. En ella se narra la historia de Dayana, una chica que era hipersensible a la luz, y la cual fue objeto de diversos experimentos, supuestamente para intentar curarla, aunque no se nos deja claro al 100%. Antes de que Martin vuelva con su madre, Rebeca y su novio logran huir de la casa, junto con la caja repleta de las evidencias sobre aquella extraña mujer. Mientras el niño pasa tiempo de calidad con su madre, la señora decide que es una excelente idea apagar todas las luces de la casa, y contarle al pequeño la verdadera historia de Dayana. Y como era de esperarse, el pinche engendro se hace presente, le mete un gesto a la señora, y el pobre Martin sale huyendo a la mayor velocidad que le permiten sus piernitas. El chico corrió como 30 kilómetros, y con sus huevotes bien grandotes llegó hasta el departamento de su hermana. Aquí Rebeca le resume todo lo que había encontrado en aquella caja. Resulta que Dayana era una huérfana que fue encontrada en un sótano a la edad de 13 años. Ella fue rescatada e internada en una clínica mental, donde conoció a la madre de los chicos, y como consecuencia, se hicieron buenas amigas. La chica era muy manipuladora, y solo usaba a la gente a su conveniencia, aunque sumado a esto, ella tenía esta debilidad a la luz, y en un intento por curarla, básicamente la deshicieron a punto de carbón. Su charla es interrumpida por un golpeteo en el cuarto de al lado, y luego de que Dayana casi logra capturar a Martin, los chicos se cansan de esto, y deciden ir y confrontar a su madre, aunque no le sirve de nada, porque la doña se hace bien estúpida, y los deja hablando solos. ¡Hasta nunca, putines! Los chicos no pretenden dejar sola a su madre, así que colocan cinta adhesiva en los apagadores para evitar que se vaya la luz, además de que encienden velas, y consiguen como 300.000 focos, porque pues nunca se tienen suficientes. Antes de ir a dormir, Rebecca va a ver a su madre, la cual le pasa un papel en secreto que pone necesito ayuda, esto como señal para advertirles a los chicos que estaba siendo controlada por Dayana, ya que como mencioné anteriormente, cuando estaba viva, era muy manipuladora, y ni siquiera muerta se le quita la maña. Por la madrugada ocurre un apagón, y ahora que el juego está balanceado para ambos lados, ¡que se armen los pinches chingadasas! Dos policías llegan a la casa, aunque acaban valiendo pa' pura ñonga, y Dayana se los carga. Aunque los policías sí que logran tener una utilidad, ya que la madre de los chicos recupera una de las armas de los oficiales, y confronta a Dayana. Al darse cuenta que no podría hacer nada contra ella, y que estaría condenada a cargar con su tormento durante el resto de su vida, la mujer toma la única decisión viable, hacerse un auto-headshot, liberando a sus hijos de aquella maldición, y terminando con la leyenda de Dayana, finalizando la historia. Por cierto, ¿recuerdan a la otra trabajadora del inicio de la película? Solo diré que Dayana observa, ella siempre observa. Regálame un like, cuéntame que te pareció la historia de hoy, y suscríbete si es que aún no lo has hecho. Por mi parte sería todo. Por cierto, feliz navidad. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!